¡Hey! ¿Qué tal es Arras? Aquí estamos otra vez con los videos tutoriales. Esta vez les traigo un requinto que... Uy, se me cayó la púa. Bueno, eso de que se cayó la púa no le tomo mucha importancia. Ok, este, aquí les traigo un tutorial que es un corrido por ahí de Nima Norteño nuevo que se llama Algo Anda Mal. Este en un tono de la mayor, lo voy a hacer a mi estilo, ok. El requinto que voy a hacer no tiene nada que ver con el requinto que mete el Freddy con el acordeón, a la mitad de la canción, ¿verdad? Entonces yo lo voy a hacer a mi forma, a mi estilo, espero les guste y el corrido es Algo Anda Mal, ok, de Nima Norteño. Vamos a empezar. Ok, primera parte. Otra vez. Ok, Kaji se vuelve a repetir lo mismo. Por ultima vez. Vamos con la ultima parte, que casi venía haciendo lo mismo. Ok, otra vez la ultima parte, que casi venía haciendo lo mismo. Cambio un poquito el ultimo. Por ultima vez. Ok. Entonces ahora vamos a hacerlo despacio, todo el requinto lo vamos a hacer despacio. Empezamos. Ok. Ok. Entonces ese sería el requinto, ya saben, lo hice en mi estilo. Espero les guste, se lo aprendan y les sirva de mucho. Y ahora para terminar el video, vamos a hacer el tutorial rápido. Empezamos. Comencemos. 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 Bueno, aquí es de hoy, nos vemos en el próximo video tutorial. Saludazos para cada uno de ustedes. Y antes que nada quiero mandar un saludazo especial, para Daniel Villa Gilberto Pérez Blanco y Alberto Javier, ahí estamos a la orden y saludazos Gracias por ver el video